Esta persona está atravesando una torre, es como que necesita escapar de algún lugar y echar a volar Se encuentra totalmente prisionero o prisionera de algún... retenido o retenida y es como que está totalmente enamorado o enamorada, pero recibe noticias de ti pero es como que necesita salir de ese lugar, ¿no? Está atravesando una torre intensa en este momento Desde luego veo que hay una persona en el cual puede ser algún familiar cercano, algún amigo alguna persona cercana veo que está intentando apoyarle para que se calme porque veo mucho nerviosismo con esta persona para que pueda entrar en razón, para que los pensamientos que está teniendo tan destructivos de que necesita salir, necesita irse, es como mucho agobio purifique esos pensamientos, entre en calma Aquí veo que es como una circunstancia de eso es lo que cree y eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Hay una circunstancia que le lleva a prosperar Está en un momento muy yang, muy hacia afuera de quererlo hacer todo, quererlo romper todo Pero ahí es como esa dualidad, ¿no? ¿Qué hace? Va, no va, va, no va Además veo que también le están dando opción para que vaya a un terapeuta o a un sacerdote a alguna persona, es como que esa persona dice Oye, ¿por qué no vas a hablar con esta anciana, una persona muy sabia para que puedas entender las cosas de diferente forma? Para que puedas calmarte, para que te den, para que te den un consejo Porque está en total dualidad, es una circunstancia en la que está que explota Una persona que está a punto de reventar, pues así es como se encuentra Con tantísimas dudas, tantísimas dudas Tentaciones, situaciones de sensación de pérdida Sensación de que, de ganar, pero eso de ganar también le hace que perder O sea, una circunstancia muy densa, muy tóxica Una circunstancia de, incluso te diré, de llegar a la locura Con mucha claridad tiene que cortar con algunos patrones que ha estado llevando Si quiere ponerse por encima de las circunstancias Y uno de los, de esto, ¿no? Y uno de los patrones que está llevando es que le gusta hacer las cosas demasiado Y uno de los patrones que ha llevado a rajar tabla cargando con circunstancias que no le pertenecen Ahí está la muerte Esto que indica, trabajar sobre un desapego Hacer un corte Además, también te voy a decir una cosa A esta persona le han hecho un trabajo para que también esté ese corte Porque tenemos ese corte y tenemos la muerte Y alguien que se lleva su cabeza Es decir, aquí alguien no le permite Con ese diablo Alguien no le permite que piense Con razón Aquí hay una persona que se lleva Como podríamos decir, es el ladrón de emociones Una persona que intenta robar todos los pensamientos que tenga Para poder celebrar lo que es sus pensamientos Lo que tiene propuesto Aquí alguien, cuando esta persona comenta lo que siente Lo que quiere hacer, a dónde quiere ir Esa libertad que quiere encontrar Viene alguien Y le roba todo lo que está pensando Ha pensado en hacer otras cosas Aquí viene alguien y se lo quita totalmente de la cabeza Para que entre en este juicio Desidealmente quiere perder el lugar que está ocupando Y cortar Y separarse Y apartarse Y abrir fuego Hacia donde Hacia donde no Es como ¿Para qué quieres hacer cambios? Si todo está bien Se hace pequeñito Pequeñito Cuando ¿A dónde va a ciegas? Ama Ama profundamente a alguien Pero Es a ciegas Porque en realidad no puede ver lo que tú estás pensando No sabe Hacia dónde va Ni qué es lo que puede encontrar Esto sería Jugársela todo A una carta Vemos que la Forma En este momento Dentro de la cabeza De esta persona Está a punto de explotar Y además Por todas esas dudas Que alguien Le hace tener Ahí está Contemplando El hacer una purificación El limpiar sus pensamientos El vaciar su cabeza de pensamientos Qué triste, ¿no? Porque Una persona que Está Con una torre Porque quiere hacer algo Le quitan las cosas de la cabeza Y venga Momento de No pensar en nada Pero no puede Esto es una sobrecarga Que lleva Se está poniendo Totalmente al revés Intenta protegerse Pero es que Es que Se queda totalmente En una circunstancia Protegiéndose a sí mismo De sus propios demonios Como bien habíamos dicho Aquí Le gusta A rajatabla Llevar Las cosas suyas Y cosas de los demás Pero esto es una Mucho trabajo, ¿no? O sea Es como se le acumulan Las cosas Se le acumulan Las cosas No puede hacer nada Es como que Le atrapan Porque Aquí Es como Vamos a ver ¿Dónde está la fuerza? La fuerza del amor Pero ¿A dónde le lleva La fuerza del amor? Si lo que está manifestando Es un Un lío ¿Qué pa' qué? Y pierde la fuerza Pierde la fuerza Totalmente Intenta buscar Respuestas Pero Se agarra de la cabeza Se agarra de la cabeza Veo que Me vuelve a salir Esta Esta circunstancia Veo que está Repitiendo patrones Porque Aquí veo Una persona Que Vamos a ver Tu persona especial Piensa una cosa Pero Pero ahí hay alguien Que va a hablar Con la persona De tu interés A diario Para que se calme Porque está pasando Un momento Bastante delicado Y es como que Le vuelve A llevar A su terreno Es como si Esta persona Que va a hablar Con él o con ella Tuviera razón Y es las cosas Desde el punto De vista Que las está viendo Entonces Claro Esta persona Dice ¿Cómo voy En un momento dado A escapar Del lugar En donde está Perder la oportunidad Que tengo Pero en realidad Mi corazón No está aquí Está aquí En otro sitio Ha roto algo Ha roto parte De su corazón Es como que Esta persona Sueña contigo Ahí veo Que escribe Que escribe mucho Escribe mucho Hasta el punto Como te digo De la locura Es Fuah Con cinta de sangre Vamos Ha perdido La cabeza Por lo que De lo que desea Por las tentaciones Terrenales De la vida Y al final Todo esto Es un castillo En el aire Que si pone una ficha mal Todo se le cae Se le desmontona Se le desmorona Todo Hay una persona Que intenta Cortarle las alas Hay una persona Que Esa Esa luz O esa lucidez Que puede tener En momentos Hay ahí Una persona Que Se la quita Porque ahí Hay algún tipo De creencias O lo que sea Que es como Que se va Y le retorna Para atrás Para que continúe En la senda En la que se encuentra Que no se salga Una cosa así Es lo que le ocurre A esta persona Al final Con quien Realmente lo necesita No le da nada Y a quien realmente A quien lo necesita No le da nada Y a quien no lo necesita Se lo da todo Movido O movida Por Por la Tierra Está totalmente A ciegas Aunque ya al final Del túnel Hay la luz Pero está Totalmente A ciegas Tiene curiosidad Pues a ver Que es lo que tú sientes Está muy frágil Esto se debilita Y es apostárselo A todo o nada Me encantaría hablar contigo Pero es una circunstancia Es como una persona Con mucha abundancia Pero si alguien Se lo toca Es muerte Si alguien se lo toca Es muerte Sería incapaz Entonces De vivir De forma Diferente A la que está viviendo En este momento No lo sabe No lo sabe Es como Una persona Totalmente Dormida Porque Es como O todo O nada Es una circunstancia De O con todos O con nadie Entre la espada Y la pared Entre la espada Entre la espada Entre la espada Y la pared Es alguien Que tiene muchas amistades Alguien que De poder Dentro de las amistades Una persona Con muchas ideas Una persona Que Muestra Todo Pero Es como Que entonces Que pasa Que si Toma la decisión De liberarse Todo el mundo Por el que ha estado Siempre Entregando lo mejor De sí Todo el mundo Le deja Todo el mundo Le abandona Ya no Ya no se Reconoce Ni a sí Mismo Que es lo Que está Pasando Muchas espinas Son las que veo Queriendo Encontrar Esa Liberación Te da Te cuenta Con cuántos Obstáculos Se está Encontrando Esta persona Si quiere Encontrar Ese cambio La vida Le dice Vale Quieres tener Ese cambio Vete Tú solo Tú sola Todo el mundo Le da la espalda Pero ¿Cómo Le van a dar La espalda Si siempre Ha estado Por y para Todos? ¿Qué ocurre? Pues que la vida Le está diciendo Hoy tienes una nueva vida O la coges O la dejas Pero es lo que hay Está viendo Con total claridad Y está entendiendo Muchas cosas Que no entendía Hasta ahora Muchas rosas Pero todas Con espinas Entonces En realidad ¿De quién Estaba rodeado O rodeada? Si es todo Un combate Toda una lucha ¿De quién? Esto No entiende Esto es lo que Esta reflexión Se hace Esto es lo que Ha merecido Esto es lo que Se merece Después de todo ¿En serio? Prefiere estar durmiendo Y apartarse Muchas veces No sale de casa Se queda Allí en el sofá Mal vestido Mal vestida Igual puede ser Hombre Que puede ser Mujer Con una energía Muy densa Muy negativa Muy terrenal Tentando hacerse fuerte Ante tanto deseo Pidiéndote No puedo ser feliz Es que no puedo ser feliz Es que tanto juicio Tanto juicio Por este cambio Que quiere hacer No entiende Tienen que quitarme Lo que he conseguido Pues ahí ves En un momento En el que Se ha creído Sabio O sabia Y ha sido Toda una búsqueda Engañosa Esto le lleva Hasta hacia el espíritu Esta angustia Esta depresión Esta deblez Le lleva Hacia el espíritu Pero está bien Porque hemos visto Que todo esto Es a consecuencia De la tierra De la materia Bueno Pues Perfectamente Sabe lo que está bien Y lo que está mal Desde luego Este le está dando Una gran experiencia Para que vaya Hacia el espíritu Lo estábamos diciendo Nos sale La suma sacerdotisa De él o de ella Depende ir al frente O Vendrar destruirse A sí mismo Porque esto Lo único que está haciendo Es destruirse En vez de atreverse A finalizar algo De una vez por todas Si queréis Me acompañáis Y si no me queréis Acompañar Pues no me acompañéis Se acaba la historia Y quien quiera Y quien quiera darle La cara Que se la dé Y quien le quiera Dar la espalda Que le dé la espalda Pero ahí veo Una persona Muy soberbia Con él o con ella Contento O contenta De que Le mire a él O a ella Antes que a ti O sea Estar con alguien Por obligación Por obligación Esto le pone Muchísimos obstáculos En el camino Al final es como Una circunstancia De que ficha mueve Que hace De dejar Ahí Totalmente Colgado O colgada No puede No puede Le quitarle la dirección Qué complicado ¿No? Cuando una persona Intenta hacer algo Y los demás Le quitan la dirección Y la fuerza De lo que quiera hacer Bloqueándole totalmente Esto es peligroso Porque si está todo bien Es como que Le dan la vuelta Ahí está Con ese nube de espadas Cogiéndose de la cabeza Porque esto Al final Se está convirtiendo En 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 perderte ¿No? Lo que significa Estar perdiéndote Y al mismo tiempo Estas personas Están Están ganando Porque esta persona No es valiente A enfrentarse Prefiere taparse la cabeza Y no ver Destruirse a sí mismo Está en un momento De angustia Y confusión Total Total Ahí está la justicia Que lo que le dice Es que estás Atravesando Un karma Sin darte cuenta Rodeado Rodeada De personas Que lo único Que te hacen Es daño En el momento Que quieres ascender En el momento Que quieres irte No tienes a nadie Que te apoye ¿Para qué quieres estar En ese lugar? Te date cuenta Que Que sensación Tiene esta persona En su cuerpo Que sensación Más De angustia Esto es devastador Vamos Está totalmente Frustrado Frustrada Sintiéndose Con muchísima Inferioridad Porque Con muchísima Impotencia Porque ¿Qué hace? Desde luego Que está pasando Un mal día Esta persona No cabe lugar A dudas Esto es demasiado Ya Demasiado Es un laberinto Lleno De obstáculos Míralo Un laberinto Lleno de obstáculos Mira cómo se encuentra Todo en contra Haga lo que haga Todo le viene en contra No puede tomar Ninguna dirección Porque todo es peligroso Se puede estar Haciendo daño El corazón Totalmente Encerrado Lleno de pena Lleno de tristeza Sensación De pérdida Es lo que tiene Sensación De pérdida De que En realidad Que es lo que tiene No tiene nada No tiene nada Se ha llevado Una mala sorpresa Una mala sorpresa Esta persona Está ahí con muchísimas Inseguridades Dentro de este Laberinto Terrenal Porque esto es todo Terrenal Donde quiere escapar Donde quiere escapar Y no puede Se ha metido En una historia Que no puede escapar Quiere y no puede Ahora mismo ha entendido Que la materia Le ha convertido En su propio Esclavo O esclava Es esclavo O esclava De la materia Y todo lo que En un principio Parecía bonito Y feliz Y que bien Y todo lo que tengo O todo lo que voy a conseguir Y demás Se ha convertido ahí En una trampa Para sí mismo Ese es el karma Pero eso también Le lleva Mira el juicio La justicia Menudo karma No, carmazo Es lo que está pasando Esta persona Aceptó Unos bienes Y ahora O cumple O lo pierde todo Pero es que ya no es Que cumple o pierde todo Es que no puede Dejar de cumplir La palabra que dio Ahí hay un contrato Algo firmado Por eso se revuelve tanto Se ha convertido En víctima de sí mismo Lo que pensaba Que era ser feliz Se ha convertido En una ruina Fue mucha importancia O sea Aquí no se están dando La claridad De por qué Sucede Todas estas cosas No, en un principio Estaba muy feliz Porque Estaba tocando El cielo La gloria El poder La adquisición Todo Pero aquí tenemos De cinco De De pentáculos No puede salir De ahí Porque es muy peligroso Pero Al mismo tiempo Mira Que impotencia Impotencia Y ojo con esto Que dice Su madre Se lo ocultó Aquí le han hecho Firmar algún papel Alguna documentación Su madre Su madre Le hizo firmar algo Una persona Que está ahí Con figura de madre Le hizo firmar algo Y no le contó De que Esto Era un contrato De por vida O lo perdería todo Pero no puede Porque es que además No es que Se va Y lo pierde todo Es que Hay más personas Que si se va No lo pierde todo Él o ella También los que están Con Acompañándole Míralo Lo pierde todo Además es que Ahí hay una persona Esperando A que dé un movimiento Para darle un corte Pero Vamos Brutal O sea Ahí hay alguna Malvada persona Diciendo Muévete Que vas a Van a rodar cabezas Apuntándole Y Y Y Venga Ahí Lance un fuego Es como Alguien que dice Tú Muévete Tú Quítate de aquí Que te vas a enterar Esto es una locura Esto es una locura Total Aquí hay muchas creencias Muchas 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 Aquí incluso Voy a decir una cosa No sé para quién será esto Que lo coja Para quien sea Pero veo Que firmó Un documento Para casarse Con alguien Es como Esto no será para todos Evidentemente Pero Sí que estoy viendo Alguien Que Esto es muy Esto es una creencia Que en algunas Religiones Ocurre Un padre Da la mano De la hija A una persona Para que le cuide Y tiene que cuidar Y hay una herencia Y hay cosas Y su familia Todos van a estar muy bien Pero ese contrato Es de por vida O sea Tiene que estar ahí Por y para siempre Y Todos viven muy bien Pero llega un momento En que esa persona Se enamora de alguien más Y quiere dejar esa relación Pero ya se ve Tan entrampado O entrampada Que ya no puede Pero ojo Que aquí La energía de madre Lo ha estado escondiendo Esta persona Firmó ciega Creyendo con otra De que esto Estaba todo bien Y que Nunca pensó Que esto pudiera ocurrir Ahí hubo un engaño Un engaño O que no le dijeron Las cosas Tal y como eran Está obligado O obligada Entre comillas Por decirlo De alguna forma A estar donde está Totalmente encadenado O encadenada Con el propio demonio Esto es como que Dándole vueltas Esto es un infinito Dándole vueltas Y dándole vueltas Y dándole vueltas Pero siempre está En contacto Con ese demonio Que está esperando A que se salga de ahí Para hacer un corte Están pendientes De esta persona De todos los pasos Que da No puede dar un paso Falso No puede Porque por ahí Hay alguien esperando Que dé un paso Falso Para ir a por él Y no va a por ella Terrible Esto es terrible Aquí hay algo oculto Un mal oculto Desde luego Un mal oculto Que le lleva a la derrota Un mal oculto Efectivamente Lo que estamos viendo Ese contrato Eso que firmó Eso que la madre Le ocultó Y ahora se ve Totalmente Entrampado O entrampada En esa circunstancia El mal oculto Que fuerte Que fuerte Triste totalmente Por la falta De percepción No puede Ni dormir Porque siempre Hay alguien Observándole Para darle Sus demonios Una ansiedad Brutal Y ahí Hay alguien Totalmente Empoderado O empoderada Como que esto No va con él O con ella Mientras intenta Esto Aquí hay otra persona Que Va con total delicadeza Es como Una persona Que va por el palacio Con total delicadeza Como si la historia No fuera con él O con ella Esto es doloroso No lo siguiente Insatisfecho Insatisfecha Desde luego Como no Totalmente decepcionada Nada o decepcionada Esta persona Está muy débil Está muy débil O sea La miseria Desde luego En el que Soltarlo todo Sería Más doloroso Que tenerlo Imagínate Lo que dice Necesita Necesita una curación De las creencias Necesita sanar Las creencias Porque es verdad Porque al final Es su propia cárcel Lo que le han hecho creer Lo que le han hecho creer Para que esta persona No progrese Madre mía Lo que le han hecho creer Para que esta persona No progrese Esto es fuerte Esto es muy fuerte Llegará a un punto En que llegará Cerrará un ciclo Evidentemente No va a tener más remedio Que cerrar un ciclo El espíritu Se hará Porque esta persona Evidentemente Como ve Lo que le han hecho Ha sido cortarle las alas Pero llegará a un punto En que Toda esta obsesión Porque todo es Por la materia Toda esta obsesión Por lo que puede perder Llegará a un punto En que Da igual Las creencias Es decir Llegará a un punto De sanación De curación Se le abrieran Otros caminos Y le dará igual Todo